Eduardo Saluana, presidente del Congreso, se mostró a favor de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden interno, señalando que eso enfocaría a la policía en labores de inteligencia o en acciones contra delincuencia más específicas. Primero, la Constitución no le da ese rol a las Fuerzas Armadas, habría que tener una reforma constitucional. Lo que sí creo es que el Perú tiene que recurrir a todas las instituciones y a todos los poderes del Estado, y en este caso a las Fuerzas Armadas, para que respalde la labor de la policía. No en el sentido que ha señalado usted, no sé si el premier lo ha dicho así, pero creo que las Fuerzas Armadas no pueden estar encerrados en sus cuarteles mientras hay una situación compleja. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar a resguardar edificios, infraestructura crítica, caminos, edificios, entidades públicas, puentes, carreteras, etc., y liberar policías para que se dediquen estrictamente a temas de seguridad ciudadana. Hay dos estados de excepción, el estado de sitio y el estado de emergencia. Emergencia es la que se está aplicando en este momento, y el estado de sitio es cuando generalmente hay guerra exterior, que no es el caso obvio.